Bienvenidos a Bailando Bachata, soy Basi y hoy les traigo una historia que tocará sus corazones y les recordará el asombroso poder del baile como terapia. Esta es la historia de Pedro, un médico que no solo fue uno de los mejores cirujanos de trasplantes infantiles del mundo, sino que también encontró en el baile una forma única de lidiar con el estrés y mantenerse enfocado en su trabajo. Imaginen estar en una sala de cirugía durante ocho horas o más, sabiendo que la vida de un niño depende de cada movimiento que hagan. Pedro vivió esto en su carrera como cirujano de trasplantes infantiles. A menudo tenía que realizar varias operaciones en un solo día. Recibía una llamada del hospital con la noticia de un donante de órganos y el tiempo era fundamental. La presión era inmensa y cada decisión que tomaba podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo que hizo que la historia de Pedro fuera aún más fascinante es lo que hacía durante esos cortos descansos de 15-20 minutos entre operaciones. En lugar de quedarse sentado nervioso, Pedro se ponía a bailar. Bailaba tango con una compañera enfermera. Según él, esto le relajaba y le permitía desconectar durante esos breves intervalos. Su mente tenía que mantenerse alerta y enfocada y el baile le ayudaba a liberar el estrés acumulado. La historia de Pedro nos muestra el increíble poder terapéutico del baile. No solo es una forma de expresión artística, sino que también puede ser una herramienta efectiva para aliviar el estrés y mantener la salud mental. Estudios respaldan los beneficios del baile, que van desde reducir la ansiedad hasta aumentar la autoestima y la felicidad. Bailar te obliga a vivir el momento presente, a olvidar las preocupaciones y a conectarte contigo mismo y con los demás. Para Pedro, esto fue esencial en un entorno donde la presión y la responsabilidad eran inmensas. Reflexionando sobre la historia de Pedro, podemos entender mejor cómo nuestras pasiones y hobbies pueden ser más que simples actividades de ocio. En el caso de Pedro, el baile se convirtió en un salvavidas emocional, una forma de mantener el equilibrio en medio de la tormenta de su exigente profesión. La historia de Pedro nos deja un mensaje claro y profundo. Todos enfrentamos situaciones estresantes en la vida y es esencial encontrar formas saludables de lidiar con ellas. El baile puede ser una de esas formas. Ya sea bachata, tango o cualquier otro estilo, el baile puede ayudarnos a liberar tensiones y recargar nuestra energía. Puede ser nuestra vía de escape, nuestro momento de desconexión en un mundo lleno de preocupaciones. Te animo a considerar el baile como una opción para cuidar tu bienestar mental. Puede que descubras que como Pedro, el baile te ayuda a mantenerte fuerte y enfocado en los momentos más desafiantes de la vida. Gracias por unirte a este episodio de Bailando Bachata. Espero que la historia de Pedro haya tocado sus corazones y les haya recordado la importancia de encontrar formas de cuidar de sí mismos. Si esta historia te ha inspirado o si tienes tu propia historia sobre cómo el baile te ha ayudado a enfrentar el estrés, compártela con nosotros. Estamos aquí para escucharte. En nuestro próximo episodio exploraremos otros aspectos apasionantes del mundo de la bachata y el baile en general. Hasta entonces, sigan bailando y cuídense.